No puedo cantar como tú, pero solo quiero mostrar mi apreciación. Y eso demuestra que hay una sociedad agraviada, hay una sociedad que de alguna forma ven la oportunidad del voto para la oportunidad de premiar o de cobrar facturas o todo eso de veras. Muchas gracias por su apoyo, gracias por su confianza, gracias por darnos el respaldo. Gracias por su apoyo, gracias por su confianza. Gracias por su apoyo, gracias por su confianza. 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 Les comunico, son dos casillas diferentes, si no saben los de Acción Nacional, son dos casillas diferentes donde la gente va diferente. Siempre hay más votación para uno o para otro. Si en este caso la votación fue muy cargada hacia lo federal por el interés de la Presidencia de la República, pues es algo que la sociedad decide, no hay alguna tendencia como ellos la quieren ver. Uno de los principales propósitos es conciliar para juntos poder sacar adelante los grandes retos que tenemos. Hay retos en materia de empleo, en materia de seguridad, en todas y cada una de las materias hay muchísimas necesidades y muchísimos retos y de alguna forma venimos planteando los proyectos de qué es lo que queremos hacer y cómo hacerlo para ir solucionando. El fin es sacar adelante a Cajeme, cumplir como servidor público y que no se empañe eso por cuestiones personales, que ahí caeríamos en un escenario de egoísmo y créeme que no voy a caer en un escenario de egoísmo, al contrario. El tema del novillo está muy marcado, el tema del agua es un tema muy marcado, ahí sí en un escenario personal, pero más en un escenario social, de futuro, de región, de toda la sociedad, de 83 mil 600 votos hasta donde me dieron el corte que faltaba el 17% de captura. Definitivamente y a lo largo lo he venido demostrando, me he sentado con compañeros de todos los partidos, pues aquí estuvimos en una rueda de prensa siendo candidatos, con el candidato del PRD, por dar un ejemplo de cómo llegamos a sentarnos y a platicar con el que tengamos que llegar precisamente por beneficio o por sacar adelante cosas en beneficio de la sociedad. Y eso lo vamos a seguir haciendo y por supuesto vamos a tratar por parejo a todos los compañeros que hayan tenido cualquier tipo de preferencia. El objetivo principal desde un principio dijimos es el proyecto, el qué y el cómo para sacar adelante a Cajeme y en eso nos mantuvimos y pues la votación los cajemenses pues lo decidieron.